hola chicas y chicos bienvenidos un día más al canal como ya habréis visto en el título hoy os traigo una limpieza profunda de mi cocina de los muebles de mi cocina organización y voy a empezar por recoger esa olla que es puré que le he hecho a día esta mañana y yo lo que hago es que dejo que se enfríe y luego lo divido en esos tabes pequeñitos y los congeló para tener para varios días rebaño bien la olla saco para cuatro veces y le voy a poner la tapadera a cada uno si os fijáis tiene el nombre puesto porque son de otras veces anteriores pero no pasa nada porque yo ahora borro lo que ponga y escribo de que así para después saber qué es lo que le voy a dar de comer a la niña ahí viene escrito y ahora lo voy a meter en el congelador que si os fijáis siempre lo tengo petado y me cabe súper pocas cosas y bueno pues voy a empezar secando todo eso que tengo ahí que está recién fregado voy a secarlo con ese paño gigante que tengo y lo iré colocando por cada cosa en su sitio ahí cada cosa en su sitio si os fijáis tengo los cajones que mejor echarlo abajo entero porque estaban fatal vamos fatal de hecho ahora vais a ver el cambio que van a pegar todos los cajones y todos los muebles eso voy a organizarlo voy a tirar todas las cosas que no usó tanto comida como platos todo lo que no use va a ir directamente a la basura porque es que tengo cosas por demás cosas viejas que no las uso y voy a fregar a la olla esa que está sucia ahí está lo voy a fregar todo bien para dejar bien limpia la encimera no hay que me está hablando y listo voy a quitar ese agua que se queda siempre por ahí y ahora pues voy a secar esa olla para guardarla también en su sitio y no dejarla ahí por medio y ahora voy a llenar ese cubito pequeñito que tengo con agua simplemente agua el estropajo jabón 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 de fregar normal y corriente y el el quitagrasa ese que en este caso pues de aldi pero vamos podéis usar quita grasa que sea que va a servir me voy a subir ahí encima y voy a empezar a darle a ese trocito de la pared si os fijáis los churretes que están cayendo para abajo y es porque yo a esa altura no lo friego a diario y como ya sabéis los que me seguís de vídeos anteriores pues no tengo campana entonces qué pasa que tengo la cocina sucia de grasa que la limpio hoy chicas y mañana está otra vez igual esto es un carbario de verdad no veo la hora de comprarme ya de una vez por toda la campana nueva pero es que es que me está costando trabajo en contra la campana ahora voy a darle a esa parte de ahí arriba como ya os he dicho con el estropajo simplemente con jabón froto bien con el quita grasa que ya lo he echado y ya van cayendo los churretones para abajo por ahí juan más que acaba de llegar que lo mandé a por el lado que ya lo conté en un blog y ahora pues con ese paño que está limpio voy a pasar a quitarle toda 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 la espumilla esa que ha quedado con lo que con el resto del producto a quitar los restos de grasa y la suciedad esa que ha quedado por él voy a darle ahora esa parte de ahí de la campana en la campana yo no la uso está estropeada pero no la quiero quitar hasta que no compré otra pues ya la cambiaré una por la otra y pues la voy a fregar le doy con lo mismo acabo de echarle guita grasa y con el estropajo con jabón de desde fregar le doy a toda la superficie azulejo campana todo 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 me gusta que salga espumita me da como sensación de que es verdad que se está limpiando bien y ahora pues igual que antes con el paño voy a quitar los restos lo voy a dejar ya bien limpio si os fijáis yo subo y bajo porque lo que estoy haciendo es enjuagarlo y ahora que ya está limpio pues vuelvo a subir y sigo quitando puesto el resto de espuma que queda ahora voy a pasar a ese primer mueble que este es el mueble con el que yo me abro la frente cada vez que voy a fregar porque está de esquina y justo arriba del fregadero y es una auténtica porquería ese mueble y arriba pero bueno voy a empezar sacándolo todo ahí yo guardo lo que no me cabe en otros muebles por cárcel de pico como que es un poquito más profundo y si os fijáis pues tengo un bol de ensalada grande el molde de hace los bizcochos cosas que son más aparatosa más grande voy a usar ese desengrasante otra vez tengo que reconocer o que yo no sé si es ese desengrasante si es que lo he usado demasiado pero me empezó a picar muchísimo la nariz y me volví loca estornudando me llevé todo el tiempo estornudando imagino que es porque estaba echando demasiado pero bueno pues hago lo mismo que he hecho con la pared con la campana he hecho desengrasante le doy con el estropajo con jabón y lo limpio con él con el paño es amarillo y ahora pues voy a pasar a guardar todas las cosas son las solo solo las cosas con las que me voy a quedar de ahí de ese mueble tira un montón de cosas vasitos pequeños que tengo hay millones que ni los uso un montón de porquerías vamos las voy a colocar todas medio medio organizar y básicamente pues eso selecciona lo que me quedo lo que tiro y ordenarlo ahora voy a pasar a ese mueble de ahí que en ese mueble yo solamente guardo vasos y platos y la verdad que no está más lejos de ahí me lo he quedado todo pero tenía que limpiarlo con esto de no tener campana los muebles por dentro se me ponen también un poco grasiento y los muebles por dentro no es algo que yo limpia diario es algo que yo limpio en estas ocasiones cuando hago una limpieza un poco más profunda y la verdad que se notaban así un poco sucio ahora voy a pasar a organizarlo bien a ordenarlo en la parte de abajo como yo soy bajita voy a poner los vasos que más me gustan y que uso más y más a diario y en la parte de arriba del topo voy a poner los que uso menos o los vasos así más grandes tipo para cerveza que aquí en casa por no bebemos cerveza por para que los quiero abajo ahora voy a poner los platos bien ordenaditos y pues eso a poner los vasitos de arriba y este resultado del mueble esquinero este o como se diga de la esquina y este resultado de los muebles de los vasos ahora voy a pasar a este mueble de aquí que básicamente aquí lo que guardo es pasta legumbres y el colacao y el azúcar esas cositas y las guardo yo en botecitos por ejemplo los garbanzos las lentejas y eso que tengo abiertas en vez de dejarlo en en el paquete por lo meto en eso en esos tapes que son del chino es me costaron 75 céntimos así súper barato y arriba guardo los paquetes o bien que no me caben en los botes o bien que están cerrados voy a pasar a quitar la porquería grande con el paño primero por ejemplo azuquilla había algunos restos de azúcar lo voy a quitar primero con el paño y ya después pues le eché desde ese engrasante y lo limpie tal y cual he hecho con todos los muebles ahora voy a organizar bien los paquetitos arriba así veis esos son restitos que es que no me caben porque es que no tengo más botes entonces lo tengo que tener paquetes sí o sí arriba los paquetes abajo los botes hay y ahí abajo con la ca o café azúcar y sacarina y poco más ahí arriba muy bien y ahora en el agua ese echado lejía y un poquito de producto para que huela bien el mismo producto del suelo este que yo compré el líder hace tiempo que huele como a limón pues ese para variar un poquito el olor del producto este desengrasante hija que es que me tenía ya mala mala vamos casi intoxica que estaba ya así que le había dado las puertas con agua con lejía y productos y para quitarle la huella porque es que mis puertas mira que son oscuras pues se le quedan las huellas horribles como tú toques la puerta con las manos húmedas ahí deja la huella ahora voy a ordenar este mueble de aquí abajo que yo es lo que guardo son productos de limpieza si os fijáis y aceite y poco más en el estropajo y productos de limpieza básicamente y aceite y ahí pues no voy a cenar voy a ordenarlo voy a echar para atrás los productos que menos use hacia diario por ejemplo productos de lavavajillas que como sabéis lo tengo tropea ahora mismo porque lo quiero delante por lo hecho para atrás y alante pues voy a poner las cosas así que uso más a diario ahora ese mueblecito pequeñito hay que guardo yo pues mira las latas de refrescos de la playa botellas de agua pequeña para los niños vasos de cubatas y poca cosa más voy a empezar por sacarlo todo por quitar los plásticos que tengo por ejemplo una botella solo de agua pequeña en todo el plástico me da mucho coraje después los plásticos por ahí con una sola botella voy a sacarlo todo voy a limpiar lo igual que he hecho antes lo que va a sacar lo estudiando con agua con lejía solo ya me cansado del desengrasante voy a darle con agua con lejía ese mueble está limpito la verdad que no está sucio y ahora sí pues lo voy a ordenar bien simplemente voy a hacer eso hay bien ordenadita las latas para la playa y ahí arriba los biberones de los niños bueno de liga porque ya mano no usa biberón los vasos esto las tacitas que yo uso para desayunar y ahora voy a pasar al cajón de los de los de las porquerías quien no echa ahí donde guardo esto venga para aquí mismo lo guardo y después ya le buscaré el sitio mentira después no lo buscas el sitio acaba y mira un cuaderno pila a ver qué hace las pilas con los tenedores pues ahí tengo yo de todo voy a empezar por echarle quita grasa lo voy a fregar que es que ese cajón está justo debajo de donde cae toda la porquería y hay miguitas de pan es decir lo suelo limpiar yo más a diario no a diario a diario sino que lo suelo limpiar lo mejor que te digo una vez a la semana o así saco los cubiertos y le quito por lo menos la amiga porque siempre cae cae miga a diario y ahora pues voy a guardar las cosas y voy a seleccionar porque por ejemplo sostenedores mira que le tengo asco en porque son de estos finos que raspan en el plato y hacen ruido no lo soporto no lo soporto son súper finos no me gustan así que todo eso del mango azul a la basura los voy a tirar porque además tengo cubiertos de sobra si os fijáis tengo por demás y ahí medio ordenado paso al siguiente cajón ese cajón no tiene separado voy a sacarlo todo voy a quitar la amiga le echo desengrasante lo limpio bien los requete limpio otra vez para quitarle las porquerías y ahora voy por simplemente a ordenar un poquito por un lado madera por otro lado metal y por el otro lado esos son los mecheros de del termo y las dos batidoras que tengo con una funciona bien y la otra funciona un poco mejor en ese cajón porquería apunta pala pero porquerías porquerías que vaya asco de verdad ahora que lo estoy viendo como podría yo guardar y tantas porquerías voy a sacarlo todo voy a quitar las migas y voy a seleccionar básicamente de ahí va la mitad de las cosas la basura al cajón de abajo bolsa bolsa de congelación que la niña me la saca y están todas abiertas papeles de estos de propaganda para pedir por teléfono comida todo eso lo guardo en ese cajón vela de todo lo que podáis imaginar ahí había así que voy a quitar las miguitas voy a limpiarlo bien y ahora pues el cajón de arriba y el cajón de abajo están vacíos así que voy a empezar a mirar a ver que guardo en cada cajón había guardar los paños y los baberos delanta esas cositas en el cajón de abajo las bolsas de congelación papel de plata y papel de este film transparente veía y bien ordenadito es un delante de manuel y pues eso bolsas de basura voy a organizar el resto a la basura en ese mueble que guardo ollas sartenes y el grill el gris este donde yo hago los sanguíes si os fijáis el horno no lo toco no lo toco porque porque ese es mi horno viejo estaba estropeado y lo iba a tirar día siguiente que ya tenía el otro nuevo detrás así que para que iba a fregar un horno que voy a tirar la basura quito las miguitas de pan y eso que es que en ese mueble guardo yo el pan cuando lo compro y siempre cae alguna miguilla básicamente eso es lo que hago limpiarlo como he hecho antes y ahora organizarlo voy a guardar el gris es una maravilla tanto para tostar pan para hacer sanguíes para hacer lo que queráis está súper bien sirve hasta para hacer carne a la plancha tiene detrás como como una canastita donde cae la grasa de la carne es maravilloso y ya está pues listo voy a darle a la puerta que también está un poco sucia y la voy a dejar pues espectacular voy a darle también por delante y le voy a dar ya a todos esos muebles a todas las puertas vamos que no le di antes ahí bien limpito enjuago el paño para quitar el producto se me quedaron un poco pegajosos en yo creo que es del quita grasa lo noté yo al día siguiente como un poquillo así pegajoso el mueble que de hecho le volvía a dar y este resultado así es como me ha quedado los cajones nada que ver yo por lo menos que sé cómo estaba pues pues lo veo mucho más ordenado y ahora vámonos al mueble del infierno ahí donde guardo la comida donde todo el mundo toca y nadie lo ordena lo primero que voy a hacer sacarlo todo 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 lo voy a sacar cajas de galletas dos cajas de galletas iguales abiertas en una con una caja y en la otra con cuatro por la voy a meter todas en la misma caja paquetes de magdalenas fuera fuera el paquete suelta las magdalenas que están envueltas individuales para que quiero yo tanto paquete básicamente eso a sacarlo todo y a tirar lo que no nos comemos porque fíjate tu chocolatina de navidades de esta de los calendarios todos los años le compro una manuel y nunca se lo come después mira que le gusta el chocolate pues nunca se lo comía y estaba desde navidades fuera a la basura voy a limpiar lo que había mucha porquería mucha galletilla que se había caído había tropecientos kilos de caramelo que lo tiré a la basura esto de los cumpleaños que te traen los niños un cono de chuchería pues lo guardo porque me da lástima de tirar los regalillos de los niños pues yo ahí lo acumulo y ahora pues lo cogió lo tirato ahí abajo guardo la leche harina botes de paquetes de azúcar cosas así que no se usa tan a diario paquetes de colacao de esto que yo compro que son de un kilo ahí arriba de esto estoy guardando las galletas en un lado cereales en otro pan bimbo y en el del medio paquetes de patatas y las tortitas está de trigo que yo uso para hacer los burritos y ahora si os fijáis he cogido una caja organizadora que compré en ikea que me costó un euro con lo enseñé en un vídeo si no lo habéis visto corre a verlo y mirar qué bien me han quedado las magdalenas ahí dentro estupenda decirme ustedes que no me ha quedado bien el mueble por favor si es que no es que no tienen a que ver no tienen a que ver súper satisfecha y ahora voy a pasar ya al último mueble ya que voy a organizar que estoy a estar gorro ya que llevo tres horas organizando la cocina ahí arriba lo que guardo son latas de atún latas de conserva sal ave creen y el maíz dulce lo saco todo le doy con el quita grasa quito las miguillas que pueda ver y voy a sacar el atún de los paquetes esto que también me da un coraje que no os podéis imaginar lo organizó todo bien en la esquinita hay alguna lata que no tiene nombre no sé de qué es lo tengo que reconocer así que cuando la abra pues a ver qué sorpresa me trae dentro y eso pues lo voy a guardar todo ave creen que está rebujado de pescado con el de carne es un desastre un desastre hay muy bien voy a organizarlo todo por ahí voy a pasar a la siguiente hay que lo que guardo tomate frito un poquito de la niña y especias las especies las voy a guardar en otra cajita de esta organizadora de un euro la más de barata de ikea y están vamos lo mejor que he hecho yo mete la especial y de verdad lo mejor que he hecho me parece de lo más cómodo del mundo antes era pensar era pensarlo en tenerlo así y me parecía incómodo pues no chicas de verdad que no es mucho más cómodo tenerlo así en encaja voy a pasar la parte de abajo y ahí lo que guardo cardo de pollo que tengo desde que compré de la cuarentena que me volví loca comprando cardo de pollo paquetitos de esto de hacer pollo al horno algún paquetillo de esto de fideos de esto que se hacen súper rápido y pues cuatro cosas más voy a limpiarlo y lo organice ya todo bien ordenadito guardadito y punto y ahora ya por último chicas pues voy a darle al microondas la parte de arriba no lo voy a organizar porque lo hice hacía un par de días que lo que guardo son los tapes y ya está organizado así que voy a terminar dándole al microondas espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado darle a like dejarme algún comentario de que os apareció y como siempre digo pues nos vemos en el próximo vídeo chao